¡Hola a todos! ¿Cómo están, amores? Bueno, nuevamente a nombrar a todos los del piso, a todos los que me acompañan, porque sin ellos acá, yo no puedo estar allá, yo no puedo estar acá, porque es vigente, es mi auditorio y es cámara, sonido, todo. Voy a empezar a nombrarlos a todos. Muy bien. Vamos a empezar. Claudio, cámara número tres. Topo. Rubén, el de los testículos. Caro y Vanna. En la cámara número dos lo tenemos a Paulo. Eso. No, Chufi, Chufi. Chufi o Fifo. Gufi. Gufi. Fufi. Fufi, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenido. ¿Cuánto hace que me conocés, Fifo? Tomá. ¿Cuánto hace, mi amor? Y 38 años. Qué barba. Ay, mi vida, me vino a saludar y está muy contento. Muy contento. Por eso también detenerte, mi amor. Y no sé por qué te voy a decir Fifo a partir de ahora. Y porque me lo decías antes. ¿Te lo decías antes? ¿Ya te decía Fifo? Ya estaba. Hace 38. ¡Fifo! Bienvenido. En la cama me lo pedí. Aplausos, aplausos, aplausos. Eso, bravo. Que es un hombre trabajador de la tele. Divino. Hola, Paulo. Hola, Milo Piñatano. Hola, Mo. Hola, Albertito. Hola, Juan. Hola, eh... No, él es Paulo. Paulo. ¿No? Paulo, claro. Como te digo, tenemos a Daniel y al chico del coso Cholo. Chelo. Chelo. Y arriba tenemos a nuestra cámara, tenemos al chinito, lo tenemos a Diego y a Renato. Y al director Renato, 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 Renato. Lo tenemos a Maxi Cardassi, entonces nos hagan los otro VIP. Y quiero decirles, amores de mi vida, que todo lo que tengo puesto es de ropa bella. Gracias, Zule, Diosa. Y quiero agradecer a CESA Seguridad. ¿Saben por qué? Porque es una agencia de primer nivel que me lleva y me trae a mi casa. Cosa muy importante, con buenos coches, obviamente. Me lleva y me trae al canal, a Canal 9, este canal maravilloso. Y además tengo custodia VIP. Encima me asegura custodia VIP Gastón. ¿Qué más? ¿Qué más? What else? What else? Bueno, señoras y señores, ladies and gentlemen, caballeros, ustedes saben que tenemos una nueva sesión que se llama TikTokeando con Moria. Porque Moria es Moria. Y entonces vamos a ver este TikTok de Grace Koch. A ver, ¿qué me pasa con esta niña? ¿Qué me dice Grace Koch? Veamos. Antes de hablar de alguien que no está y hace poco no está, lavate la boca, Moria Gazán. Perdón, ¿cómo voy a hablar de alguien que no está? Te dije que no estabas en tu mejor momento porque la semana pasada dijiste que estaba destruida por tu abuela. Yo te quise recordar que si hace una semana que murió tu abuela, no podés estar en tu A mí no hace falta que me recuerdes las cosas que me pasan en mi vida. No podés estar en mi vida. Entonces, dos en no mientas, Silvina Esculpidero. ¡Qué bueno! Muy bueno, Grace. Excelente. No, no, muy bueno, muy bueno. Porque es difícil, además si son los dos personajes. Muy bien, Regia, Regia, Grace, gracias. Bueno, vamos, vamos, señor director, señores, todo el piso. ¿Dije todo o me falta algo? Sí, de memoria. Ah, me faltó Corcho. Corcho lo dije. Ah, mirá cómo te tira el regulante. Corcho lo dije, yo me hago. Uy, 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 ¿a dónde lo llevas, Corcho? Yo me boteo con el Corcho. Bueno, Corcho, te quiero. Sorry, sorry. Somos muchos, pero me voy a acordar de todo. Estoy incorporando porque, ¿sabés qué? Me vuelven loca porque me lo pusieron a FIFO, me sacan. Ah, y uno nuevo, pescado. ¿Dónde está pescado? ¿Dónde está pescado? Pescado, pescado, pescadito, que es el que tiene hoy la Jimmy. Todo el tiempo me sacan gente y me ponen gente. Bueno, me encanta que me saquen y me pongan cosas. Bueno, gente de mi vida, ahora sí, señor director, al resumoria. Vamos, al resumoria. Mamito, mamito, ojito jota, cómense la bocota. Gente, hay mucho, como no te podés hacer nada por este COVID, todos te lo pido, por favor, que la gente que puede se bese. Eso. La gente, la que está en la burbuja, marido y mujer, escuchame, aprovecha de besarse un poco la boca, la gente está perdiendo ese contacto visual, boca, un poco de beso, un poco de mimo, un poco de calentura. Te lo pido, por favor, que la calentura no sea solamente el verano. Bueno, gente de mi vida, el tempo del pete coleso. El pete coleso, que es el chisme, yo necesito al pete, al rata. Rata y infracoleso. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Adefesio mal hecho fuerte. Infra humano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Este es el momento cool, vine, porque es el momento de arte disruptivo de la televisión. Ustedes saben que yo soy absolutamente vanguardista. Todo lo que yo estoy haciendo, o lo que se hace ahora, hace 30 años que lo hice. Esto es nuevo y lo van a hacer en otro momento otra gente. Pero lo inauguramos con él porque este es un concepto evolutivo del ser humano. Esto lo ha fatto Antonio. Antonio es la madre de Leonardo Comerci, más conocido como el rata Comerci. Entonces, Milo, ayudame. Sí, claro. Porque llega el momento de bajar el bozal getal. Y este es un momento cúlmine. Peligroso. Espérate. Música, por favor. Ya, cuidado, ¿eh? Uy, uy, no, qué rápido lo hizo hoy, ¿eh? Barbijo precoz tiró eso. Y es la primera rata que se hace el gato. Es una cosa... ¿No? Mirá, escúchame, esto es un canal de locos. Hay pescado, hay conecto. Es un zoológico. Hay topo. Esto es rata. Y sigue él en pose. Todo bien, rata. ¿Qué haces? Tomatela. Me muero, me muero. El mejor momento de este programa es maravilloso, pero este momento es pulmine, es muy arriba. Bueno, noticia número uno en resumoria. Así que, primero, quiero felicitar a mi hija que nuevamente con una película en el festival de... nuestro de... Ay, Madrid me sale, ¿no? De Puerto Madrid. Se ha ganado por Cadáver Exquisito nuevamente un premio a la mejor actriz. A ella, a la otra protagónica, Lucía Basayo, que es la directora... Bueno, premios para nuestro cine, argentino. Así que, hija, te amo orgullosa de que todas las películas que hacés te ganás un premio. Mira tú, mira qué guapo. Y la única que nunca se colgó de mis tetas ha sido mi hija. Ni siquiera para tomarla, porque le di teta 50 días y después, como la tuve que operar de esterosis de píloro, toda la leche que tenía se me convirtió en agua. Así que estas tetas que tenían una ayuda de la silicona no me sirvieron ni siquiera para levantar a mi hija. No me sirvieron para alimentar mucha gente. Y si esto está pavada sigue la polémica por la salida de Erika Rivas de Casados con Hijo. Le preguntaron a Darío Lofilato qué pensaba. Y como su personaje en el programa, ¿qué pasó, señor director? ¿Sabe lo que se hizo? Renato Khan, el boludo. A ver, a ver. Ya para cerrar el tema Casados con Hijo y ya vamos a la parte final de la nota. Te pregunto, sinceramente, ¿qué te pasó con las declaraciones de Erika y con su partida de la obra? No, ni idea. Ni idea. Lo único que te puedo decir es que Erika es una compañera de lujo y una mujer excelente. No te preocupes, yo no voy a dejar que nadie te ponga un dedo encima. Gracias, Marilina. Antes que yo echa la revista. Y como compañera y como mujer y como amiga yo desde ese lado te puedo hablar. Yo del otro lado no estoy porque no estoy. Hay una buena relación. La realidad no... A veces hay cosas que te superan. Bueno, bueno, mi amoroso. ¿Qué tipo tan educando este Darío? Los piratos la quiso pelotear pero para mí en ese elenco está todo mal. Más que casado con hijos se tendría que llamar actores con resentimiento. Tensu. Numeral Parfadar. Acuérdense de Yoga Facial App. Noticia número 2 en resumiría. En Palermo, amores de mi vida, allanaron un consultorio. Ay, me acabo de... No sé nada. Quería que me había olvidado de uno. Allanaron un consultorio y la cosa pasó a mayores. Por suerte, un artista estuvo ahí para descontracturar. A ver, Taip, señor Renata. Veamos. Una de nuestras motos estaba recorriendo la ciudad por los pormes de luz. Se cruzó esto con el Días 1700. ¿Qué sucede? ¿Hay alguien tocando la guitarra? Es imposible. Y deben ser los manifestantes como el señor de la guitarra. And you to be as a friend. ¿Qué canta en inglés? Que en inglés raro. Por favor, Esperanto era eso. ¿Qué hace ese flaco tocando ahí, mamita, mamita, más que en su... Está más desubicado que burlando en un recital de elegante. Te lo suplico, numeral parfadar. Noticia número 3 de Resumoria. Córdoba. Córdoba. La provincia mediterránea y todo el país están de fiesta porque cumplió años la Mona Jiménez. Sus fans lo festejaron así. A ver, señor Renato, por favor. La puerta de la casa de Juan Carlos Jiménez Rufino. La Mona Jiménez para todos los cordobeses que está cumpliendo años. Increíble de todo esto es que además metieron un karaoke. A ver. No me digas. Sigo estando a tu lado Che Jiménez querido. Qué padre. Che Jiménez querido. ¡Feliz cumpleaños, mona! A ver, viejo, vos de dónde venís. Juan Pablo Segundo. ¿Te viniste a mi mujer también? Acostamos siempre. Vi un fernet por allá. Vinimos de Francia para ver a la Jiménez. ¿Cómo conocieron a Lemona? Eh, todos. Los que saben, saben. Es muy conocida. Oh, soy internacional. Hay aglomeramientos de gente, de gente, todos tomando vino de pico. En cualquier momento surge la cepa cuartetena. Eso, vos te lo pido. Y ahora, ¿saben dónde nos vamos, señor director? Señores del piso, nos vamos a nuestra disco. A ver, música, por favor. Vamos a bailar. Gracias. Gracias. Hoy en Mori es Moria, recibimos a Patricia Palmer, una actriz de novela. que la conocemos por haber protagonizado grandes éxitos en este canal. A papá le hubiera gustado también que estudiar. ¿Sabés qué te hubiera dicho, papá? Estudia primero. Tenía un título. Preparate para la vida. No sabés lo que puede pasar. Ana, ¿qué pasa? Se murió. Se murió. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No digas eso. No, está mamá adentro. Y por ser una figura del teatro argentino. ¿De qué me servirá el haberlo tenido entre mis brazos como un niño recién nacido? Una maestra de la actuación. Yo soy actriz que además escribe, que además canta, que además dirige, que además... Y docente. Soy también esencialmente docente. que no para de trabajar. Yo lo único que te digo es que te conozco, María. ¿Qué? Una cosa te pido. ¿Qué? Por Dios te pido. Cuídate. No me traigas otra criatura acá. Recibimos con un fuerte aplauso a Patricia Palmer. ¡Bienvenida, Patricia! ¡Bravo! ¡Qué bella está la Palmer! Palmer, debo decirte que es una de las veces que sos bellísima pero que te veo con un style diferente. Y es tu... Súper renovado. Renovado, hermosa estás. Gracias. Bienvenida. Bueno, digo esta cosa de Sofía porque han hecho una cosa maravillosa y ella te adora. Y yo a ella. La admiro. Sí, sí, han hecho la obra de Migré, ¿no? Sí. Qué divina, me encantó. La novela esta de Migré que fue fabulosa que se dio por televisión pública. ¿Alguna vez dijiste que el éxito te trajo soledad? Dime por qué. Y uno dice tantas cosas. Sí, pero ¿por qué sentiste que te trajo soledad? No, supongo que... Creo que hay algo que le pasa al otro con el éxito de uno, ¿no? Sí, tal vez. Yo pienso lo mismo. Que uno no es el que cambia, es la mirada del otro. Exacto. Yo me daba cuenta, yo iba a Mendoza, ponete que es donde yo soy, nací ahí, y venía caminando y a lo mejor veía que se acercaba una vecina y cruzaba de vereda. Claro, ¿viste qué loco? Viste, o miraba para abajo. Sí, es bueno. Porque algunas veces te dicen los demás, eh, vos te agrandaste y eso. Y no es que te agrandaste, vos sos la misma, en algunos casos igual. Se hace una película, ¿no? El otro se hace una película con respecto, y esta me... O mismo si llegás a un lugar y te acordás de la gente como se llama, dice, vos sos Moria Casano, vos sos Pati, y te acordás de cómo me llamo yo. En realidad cambia, es un poquito, tal vez prejuicio, le parece que creciste demasiado. Yo coincido perfectamente con vos en eso. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser famoso? Y lo mejor es todo lo que te da, el reconocimiento, el cariño de la gente, todo. Y peor no encuentro nada, no sé. Peor sería un poco eso, la mirada, al mismo tiempo de la mirada que te escapan un poco. Sí, por ejemplo, esta pregunta que me hacías antes, quizá con los hombres también, ¿no? Ah. Viste que los hombres a las mujeres famosas se les... Sí, se les animan menos. Se les animan menos, no les huyen, porque no, me parece de que es el caso que te ven más empoderada si estás en el medio y te mostrás, más que si alguien de puerto tiene una profesión como médica o lo que fuese, que tienen otra mirada, se acompañan más, pero si estás en el medio, siempre se liga con que, no sé, no sé, les debe parecer que esto es un prostíbulo, un quilombo. Sí, creo que el éxito a nivel, ponele, qué sé yo, Madonna o una cosa así, debe ser duro. Claro. Maradona, ¿no? Ah, Maradona, claro. Viste, como que no puedes evitar el fenómeno. Y ya no conectan más con la persona. No, no conectan más, empiezan a no conectar ellos también. Claro. El fenómeno, Maradona, que igual tenía una inteligencia súper, pero, ¿cómo te podía decir? Inteligencia emocional, inteligencia racional, pero, ¿qué pasaba con Maradona? Hablaba mismo de él de tercera persona, la gente lo endiosó y después él entró en ese personaje de Dios y fue muy duro. Creo que él mismo, digo, me dieron una patada, me mandaron a la cima del mundo y me dejaron solito porque hay que bancarse todo eso. Y la gente que empieza a hablar de uno en tercera persona es complicado, ¿eh? Viste que decís, como si yo dijera, che, Moria, viste que lindo el programa de Moria, ¿no? me está llamando al Borda o abrí una sucursal para que me metan. ¿Por qué en pleno auge de tu carrera decidiste desaparecer por unos años? Bueno, fue un momento que estaba como muy, muy cansada, había producido, yo producía, dirigí en Europa esa novela, la escribí, capítulo por capítulo, ¿Cuál novela? Los Ángeles no lloran. ¿Cómo se llamaba? Los Ángeles no lloran. Los Ángeles no lloran, que después en México fue La Loba. Tuvo muchísimo éxito y estaba realmente muy, muy cansada y... Yo no tenía idea de que vos escribías. Sí, mucho he escrito. En México he escrito mucho y en... Y tampoco tenía idea que fuiste gerente de programación de este canal. O sea, sos una mujer que además de docencia, de ser una excelente actriz y todo, has tenido que manejar el poder en un lugar que es de señores también. ¿Cómo te sentiste siendo gerente de programación de un canal? ¿Sentiste miradas de hostilidad? ¿Sentiste miradas a favor o esta? Sí. ¿Esta que se hace la maestrita Sinuela? ¿Qué te pasó con la mirada ajena? No, no. Es un medio bastante masculino, ¿no? Sí. Era complicado. ¿Y cuánto hace que fuiste? En el 98. Ah, en el 98. Pero bueno, también aprendí mucho. ¿Pudiste traspasarlo? Sí, sí. Aprendí. También hubo varones maravillosos, ¿no? Claro. No, por supuesto que sí. Que me ayudaron desde Romay hasta otros que se acercaban. Pero también otros que decían, y está. ¿Actriz a quién es? Actriz no le da la cabeza. No le da la cabeza, claro. Sí, qué devaluación que tienen para la gente del arte en general o para la gente que estamos... La televisión, el teatro es como más prestigioso. Pero una actriz, aunque tenga prestigio... De telenovela. Sí, pero hay estigmatización de la actriz que hace televisión a la actriz que hace teatro. Si haces teatro comercial o si haces teatro en el San Martín te aviso. O sea, hay como diferentes clases sociales. La cuestión es etiquetar. La cuestión es etiquetar y en la etiqueta va el prejuicio. A propósito de Romay que para mí es un empresario único y que tenía un olfato único, creo que él... Vos querías hacer el papel de... Simplemente Ana se llamaba Ana Novena que hicieron con la Campos mientras nosotros hacíamos brujas. Campos era mi compañera. Mira, Campos me regaló este anillo que lo llevaban siempre. La amé. La amaste, ¿no? Bueno, estábamos haciendo brujas. Nora en esa época hacía, creo, o no sé si ese año o otro, hacía una obra. También estaba con Darín en la tele pública, en ATC en ese momento. Y vos estabas haciendo un gran éxito en Canal 9, en este canal con Susana Campos. Y ella nos decía que era un placer, estaba muy contenta con la repercusión y todo. Pero ese papel Romay no te lo quería dar, el de simplemente Ana, porque decía que eras una mujer muy bonita. ¿Qué hiciste para convencerlo a nuestro querido Alejandro Romay? Y me produje, me puse cejas gruesas, yo tengo una frente muy ancha. ¡Guau! ¡Qué inteligencia! Que no la muestro mucho, pero ahí me la, me saqué, me engomine. Te engominaste. ¿Y qué te hiciste? ¿Cejas gruesas? Y me puse cejas gruesas, los sombritos así, una ropa muy alta. Sí. Tenemos, sí. Y me fui a la oficina de Romay y hablaba como trabada, ¿viste? ¡Qué bueno! Me puse unos lentes culo de botella así, ¿ves? Ay. Y entonces... ¿Hacías una especie? ¿Todavía no había surgido Betty la Fea? No, fue después de esto. Por eso te digo, mira tú, acá no hubo choreo ni nada, acá te chorearon a vos. Tal cual. Si trata de choreo, me pareció súper innovador. Antes lo hizo Alicia Bruzo, antes fue pobre Clara. Ah, pero una idea de Romay que primero fue pobre Clara, después Dulceana. ¿Esa es la chica Oreiro? Oreiro, ahí debutaba... Mira tú, como actriz con un papel importante, digamos, porque ya había hecho algunas cositas. Mirá vos acá, que... Hermosa Oreiro, ya se la olía a estrella. Y vos también estabas, vos no hay manera de ponerte fea, ¿dónde estabas fea ahí? Estabas más como... Te parecés a Geraldine Chaplin ahí. Sí, tenés una cosa de la Chaplin, mirá. puede ser. A Geraldina, qué divina. ¿Qué te iba a decir, Reina? Y ahí, bueno, dabas una mujer hermosa también, pero hacías como una... No, no daba una mujer hermosa, me había puesto. Yo no soy linda, soy... Atractiva. Soy vistosa. No, no, pero linda, linda son mis hermanas, como decía mi mamá. ¿Ah, sí? ¿Cuántas hermanas tenés? Son unas hermanas divinas. Dos. ¿Dos? Graciela y Adriana. ¿Mayores, menores, por vos sos la de la mitad? Mayores. ¿Y cómo es? ¿No tenés hermanos varones? Y tuve un hermano varón que murió a los 43 años y que trabajaba conmigo. Trabajaba con vos, no como actor, sino... Era actor, pero aparte estaba, yo tengo un teatro y él trabajaba conmigo en el teatro. A propósito de todo, que sos una especie de gladiador en el medio, porque te fuiste... Faseció mi hermano, Sí, sí. Me comentaste reciente, fuiste desarrollando en esto. ¿Tuviste la necesidad de tener un teatro? Porque los milicos te volaron un teatro a vos. No a mí, pero sí volaron el teatro donde yo estaba. No era mío el teatro. Estábamos haciendo el avión negro de Tales Nick y volaron el teatro y murió un compañero ahí adentro. Murió un compañero de 18 años que se había quedado a dormir por casualidad. Mira tú. Sí. Qué horror. Y la obra esa de Tales Nick trataba sobre algo... El avión negro. Sí, sobre el peronismo. El avión sobre la caja negra de los aviones, sobre el peronismo, sobre la revolución, el final del peronismo. El final del peronismo. Y ahí pusieron una bomba y ahí decidiste, esto no se pueden poner bombas a los teatros, no se pueden bajar teatros para poner estacionamientos, que eso es lo bueno que está haciendo... Viste que los artistas son peligrosos en épocas de gobiernos autoritaristas, ¿no? Porque mirá también, bueno, asesinaron a Lorca. Tantos artistas, ¿no? Ah, sí, claro que sí. Claro que sí, pero... El arte... Bueno, el arte es movilizador y un gran provocador. ¿Y cómo será que molesta que han batido a pintores, a poetas, a gente? ¿Cómo molesta la cultura, no? Fíjate que hoy leía una cosa que dice, un meme ahí de De Niro, que dice, te dicen gordo, te haces una dieta. Te dicen ignorante y no te pones a leer. Hay como una... Hay como un miedo a las cabezas brillantes, a los que te provocan, a los que te hacen salir de los mandatos, de la estructura, del sistema, de lo establecido. Te corres un poquito, uy, peligroso. Estás haciendo una canción que mirá, le hacen la doble lectura a la triple lectura, qué terrible, ¿no? Y qué terrible que haya muerto un compañero que justo ese día se quedó. Justo. Qué doloroso. ¿Y cómo fue después conseguir, pudiste conseguir tener un teatro, alquilarlo? Pues muy difícil. ¿A dónde, allá? No, no, pudiste tener un tuporóco de teatro. Y acá, cuando empecé a trabajar y a ganar dinero, tuve mucha suerte, en un momento trabajé mucho, hacía más allá del horizonte, junto con alta comedia, con teatro, trabajé mucho, muchísimo. Y sobre todo en este canal, ¿no? Cuando el dólar estaba uno a uno, claro. Y sobre todo en este canal, que quiero decir que no había prácticamente latas, salvo una o dos latas. Después era todo vivo, vivo, vivo. Seis ficciones por día. Por favor. Yo hacía Monumental Mori acá también en esa época y era... No, yo antes de tener a Sofía, antes. Después, cuando vino a la democracia, porque en los 90 no hice casi cosas acá. Pero fue impresionante este canal, los teatros de Osvaldo Pacheco, Vitori. altas comedias. Altas comedias. Todo lo que se hizo, ¿no? Acá y en otros canales. ¿Vos sabés que Romay descubre a mi hija para la tele? Sí, porque leí... Romay tenía un olfato, porque mirá que tu hija es buena, ¿eh? Mirá que mi hija cómo la pescó. Mirá... Qué buena actriz que soy. Oh, sí, le mando un beso. La señora Leandro, Norma, para el cine y Romay para la tele. Porque yo hacía... Estaba haciendo televisión y Sofía iba al escritorio de Romay. Le tocaba la puerta y le contaba cuentitos que era... Por ejemplo, Romeo y Julieta lo hacían en forma gay. O sea, todos cuentitos gay. Ella transformaba todo en cuentitos gay. Y le pedía plata, que en esa época... O sea, le vendía un cuento y él me traía plata y dice, mira, mamá me dio esto Romay. Digo, no, pero vamos a pensar que te mando yo. Está sacando plata Romay. Entonces, mirá, esta chica es una luz, esta nenita quiero que haga un sketch con vos. Y empezamos a hacer un sketch con Moria Banana y eso lo descubrió Romay en la tele. Y Norma Leandro un día la vio que defendía a una señora de casa que le habían querido robar y se enfrentó a los punguistas. Y entonces le hicieron una nota por la televisión y Leandro le vio la carita y me la llamó. Dice, mira, voy a hacer una película que va a ser mi vida, me dice Norma. Y si... Ya hice el casting, la hice en el Maipo, pero la vi a tu hija con esa carita y por favor y como se desenvolvió lo quiero hacer, me permitís que la lleve a mi casa y le haga un casting. Bueno, parece que le hizo un casting en la casa y me llamó Norma y me dijo, mira, tiene un talento inusitado, cuídala y desde ya que si se hace la película y se puede hacer, ella va a ser de Norma Leandro cuando era chiquita. Así que mirá que dos la descubrieron. A los dos, a uno le agradezco siempre al señor Romay que no sobrevuela y a Norma le mando un beso también le agradezco por haber descubierto o saber que tenían algo en esa lista, olfato. ¿Vos a quién tuviste olfateando así como para decir este es? ¿Tuviste algún descubrimiento que te resultó? No sé si descubrimiento pero a Oreiro la vi desde muy chiquita. Muy chiquita la vi lo que fue después, ¿no? Sí, una estrella. Sí, sí, sí. Una mujer muy creída. Por personalidad, ¿viste? Y mi hija, que es una gran cantante lírica, también de alguna manera la vi en un momento de su vida donde no sabía si estudiar en psicología, así que, y yo recordé que me parece que es muy importante con qué juegan los niños, ¿viste? Y mi hija jugaba siempre a ser una gran cantante. Mira tú. Ese era su juego, ¿no? Y esta cosa de poder ver, este, bueno, eso, ¿no? Y pudo desarrollarse como una gran cantante, vive de eso. Ahora están haciendo una obra que tiene mucho éxito que la hacen tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata que se llama Nosotras Radosca. Radosca. La haces en Mar del Plata con Victoria. En Mar del Plata con Victoria Carreras y acá con Cecilia do Paso. Con Cecilia do Paso. Y la dirige Diego Rinaldi. Y tenemos algo de tu director. A ver, Dieguito que me dirigió en Lorca también, hace poco hice Lorca en la calle Corrientes. Qué grande. Qué calor, dice a Lorca, Federico García. Vamos a ver. Hola, chicas, Mori y Patricia, qué placer verlas juntas, por fin. Dos mujeres tan divinas, talentosas, potentes. Uno de los placeres más grandes que tengo en esta profesión es poder trabajar con ustedes, con Mori y con Patricia. Y como saben, con Patricia ahora estoy haciendo Radosca, esta comedia genial, divertidísima, que el público la pasa espectacular, tanto en Mar del Plata con Victoria Carreras en Buenos Aires, con Cecilia do Paso y con Pato, que siempre estamos haciendo videítos, ideando cositas para promocionar en las redes. Una noche en el Teatro Picadil, en uno de los tantos videos que habíamos hecho dentro de la ficción que habíamos creado, Pato se desmaya bajando las escaleras del Teatro. Es tan buena actriz. ¿Qué pasó con el público, Patricia? Que lo termine de contar ella. Un beso grande a las dos. ¡Qué divino, Diego! Somos las dos leoninas. ¿Vos de qué día de agosto? 24 de julio. ¿Vos del 16 de agosto? 16 de agosto. Mi padre del 26 de julio. O sea, venimos todos y vos, ¡ay, la leonina, agarrate! Mucho fuego, mucho fuego. Bueno, contame qué pasó. Bueno, con Diego hacíamos videos como para agitar las redes y yo en un momento, yo soy muy payasa. No parezco, pero en la vida, pero soy recontra payasa, me gusta ser payasa. Y bueno, entonces hago como que me desmayo y la gente se lo creyó. Fueron a llamar a una ambulancia. Una señora vino y empezaron a los gritos, ambulancia, y a mí me daban no sé qué pararme. Estabas jugando a desmayarte. Estábamos jugando, claro. Qué bueno. Estábamos grabando un videita. Y debo decir que nunca me desmayé en mi vida, no sé lo que es un desmayo, pero me parece que no lo podría actuar porque no sé cómo es. Debe ser difícil desmayarse. Debe ser difícil porque tenés que caer o hacer... ¿Cómo haces? Y para Colombia yo iba bajando la escalera del Piccadilly y entonces me desmayé bajando la escalera, ¿viste? Ah, y eso tiene otra que piensa. Claro, ahí podés un poco más hacer como un skate, como que te resbalás. Tenés que jugar, tenés que mandar. Tenés que jugar, pero no es fácil. No es fácil. Debes ser muy buena actriz para hacer bien un desmayo porque yo los desmayos no se los creo ni a la gente que tiene desmayo. Mira tú. Será porque yo nunca tuve un desmayo. Qué pesada, soy tan sana. Ay, gracias a mi salud. Bueno, siempre vos, es verdad que, perdón, que cagaste a pedo, me dice acá Alberto Migré y así conseguiste tu primer papel, tu primer bolo. Vamos a decir que bolo, a mí la palabra bolo me da fecal. Bolo fecal. Pero bolo me da bolo fecal y el bolo actoral no es un bolo fecal. El bolo actoral es conseguir que tener un papel pequeño que también se dice cameo ahora, cierto cameo, un papel pequeño. El cameo es más de los famosos. El cameo es más de los famosos. Es un papel pequeño de un famoso. Claro, es un papel pequeño de un famoso, es un cameo. Pero bueno, un bolo, para explicarle a la gente que la gente de bolo, hay bolo actorales y eso contame. Sí, eso es verdad. ¿Qué es cagar a pedos Alberto Migré, un señor? Mirá, cuando te gana la angustia y la desesperación, ¿viste? ¿Dónde lo esperaste? ¿Dónde fue? En la puerta de Canal 13. En la puerta de Canal 13. Guardia, guardia, ¿viste? Y en, no sé, una semana, ponele, lo veo salir. Porque él estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo en esa memoria? Estaba siendo Rolando, profesor Alda, o no sé. ¿Estaba siendo Rolando que vos después saliste a Saturno? No, 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 eso fue mucho antes. Muchísimo antes. Antes, profesor Alda. Yo en la época de Rolando estaba en Mendoza ni me imaginaba que iba a venir acá y que iba a conocer a Claudio. A Claudio, pero contame lo de profesor Aldao. Entonces lo esperé a la salida y no, él salía con una agenda negra, ¿viste? Permiso, permiso, ¿viste? En esa época no había chofer ni había custodia, no había celular, olvídate, ¿no? Entonces sale caminando y yo atrás de él. Señor, me diré, por favor, yo soy actriz. Ay, entonces paró en un semáforo y le dije, pero ¿cómo se hace? Acá en Buenos Aires siendo actriz de Mendoza para hablar con usted, yo hace una semana que lo estoy esperando y a usted le parece que usted no me, no sé, me ataque. Qué divina. Y entonces él me dijo, abrió la agenda, ¿viste? Con el lapicito me dijo, dígame su nombre. Mirá que no había celular ni nada, yo tenía mensajería. ¿Mensajería? ¿Cómo era la mensajería por Paloma? ¿La mensajería? No, la mensajería, vos sos muy tonta, pero yo era muy pobre. La mensajería... Vos alquilabas a una persona que tenía teléfono y ahí te dejaban los mensajes. Juro, que me acabo de enterar hoy. Ella es muy top, la guay. No, no es de tope, es de que no tenía la menor idea que alquilabas a una persona que tenía teléfono. Claro, porque no tenía teléfono, alquilaba un lugar donde no había teléfono. Y él llamó, me dijo, yo la voy a llamar, yo dije, este que va a llamar. ¿Y vos vivías en algún hotel, en una pensión? Yo vivía en un departamentito de un ambiente, no tenía teléfono. ¿Y ya tenías hijos? Tenía a mi hija, mi hija Paula Alba, y tenía una señora que le pagaba por mes para que me recibieran los mensajes. Entonces, yo la llamaba desde la cabina pública con la moneda, chicos, esto era así hace 30 años. Pero escúchame, la inventora de la cosa moderna de ahora. ¿Cómo se llama? Zuckerberg. Zuckerberg. Eso es Zuckerberg. Escúchame, tú no dices que conseguiste un laburo, por favor. Me llamó, y no solo me llamó, le gusté, mi primer protagónico, la cuñada, de Migré, la hice con él, y sin marido también. Mirá qué bueno, mirá cómo lo que habrá visto. Porque además, Migré, que Nora trabajó mucho con él y fue una de sus actrices predilectas, es un hombre que yo no tuve el gusto de trabajar, sí, de conocerlo, pero que le tenías que respetar el texto. Hasta las comas. Hasta las... Vos sabés que eso es algo que yo respeto mucho. Después, si morcillas un poco y el director te lo va permitiendo, pero si no, yo digo exactamente con punto y coma la letra que me dan. Aparte, el texto de Migré, él le escribía de una manera que no había manera, tenías que decir, tenías que estudiar. Escúchame una cosa, ¿sabés qué? Yo te vi hablando de Claudio, que fuiste pareja en un momento de él, te vi la noche de Brujas, después cuando debutamos en Brujas, el 3 de enero del 91. En Mar del Plata. Sí, en Mar del Plata. No, no cuando debutamos, sino cuando recibimos el Estrella de Mar. Recibimos el Estrella de Mar, todas nos ganamos un premio, Brujas se ganó el premio y nos fuimos, estoy hablando del año 91, recuerden que lo estoy haciendo en el Multiteatro Tavariz, acabo de venir de ahí, no se la pierdan. Tan es fantástica. Fantástica, sí. Y nos fuimos al choque de Mar del Plata a comer y entre todos, el agasajo que había, estaba Claudio, que estaba también haciendo temporada y te vi a vos, apenas entre yo, vos le estabas haciendo como un cariño, como le estabas como dando un beso y me dio súper ternura porque me pareció que era una pareja. Un gran amor, sí. Un gran amor tuyo y justo llegamos, yo llegué porque me fui a cambiar porque cuando salimos de recibir los premios, me dejaron un vestido de Roberto Piazza que estaba lleno de plumas, me desplumaron. Tú viste que la gente en ese momento tampoco te hacía, te agarraban y te sacaban cosas, pero fui feliz, me fui a cambiar primero y después nos fuimos al choque y te vi muy amorosa con él. Fue un hombre importante en tu vida. Muy importante, sí, sí. Una hermosa historia de amor. Preciosa, sí. ¿Y se conocieron dónde? Nos conocimos trabajando en una obra con Franchella que se llamaba Dos señores malcriados en Mar del Plata. Obra en Mar del Plata. ¿La producía quién? La producía, no me acuerdo. La dirigía Janney Lunadei. Janney Lunadei, mi amor, que se nos fue también por decisión propia, lamentablemente. ¿Dijiste o no dijiste? Los niños no deberían trabajar en televisión. Sí, lo dije, lo sostengo. Lo divisís y sosenes. ¿Por qué desarrollarlo? O sea, pensás que tienen que elegir ellos. O sea, hay niños como tu hija, quizá, que son niños como muy especiales. Hay niños especiales, ¿no? Que nacen con un propósito en la vida y ya, bueno. Pero yo he sido testigo de muchos niños que las madres los obligan a trabajar y que han sufrido mucho. Bueno, no sé si han sufrido mucho, pero tenemos el caso de lugares donde trabajan chicos en series ahora. Muchos se suicidan los que han empezado desde niños. No hay que ser catastróficos ni de terribilitis. Terribilitis, la gente parece terribilitis, pero me refiero. Mi hija tuvo esa etapa conmigo y después desapareció. Apareció, no trabajó más como actriz, empezó a trabajar como en tele y todo y un día se fue de los medios hasta que se borró y después decidió ser actriz. No trabajarlos mucho, ¿viste? Yo tuve, yo hice regalos del cielo, suponete, donde un niño trabajaba 10 horas. Y vos peleaste porque ese niño no trabaje 10 horas, hablabas con los padres, hacías una cosa de adoctrina, no digo adoctrina, porque suena muy riguroso. No, no, porque bueno. Pero veías que los chicos lo pasaban mal. Pero lo que veía, sí, yo he visto, por ejemplo, una madre decirle al nene que tenía 6, 7 años, si no lloras en esta escena no vas a ir al baño. Ah, hablando de eso, mi amor, hablando de eso, una escena con Sofía, pobrecita, sin decirle nada de eso, estábamos haciendo el sketch donde Romay la había puesto y estábamos por empezar a grabar y se me hacía tarde un poco para ir al teatro y ella se hizo pipí. Mi vida. Pero mi amor, no por nada, sino yo veo que goté a mi amorcito y digo, ¿qué pasó? No, como estás apurada para ir al teatro, no quise ir al baño, casi más, me muero. Pero debo decir que si bien fue un hallazgo del señor Romay, para mí fue muy duro, tal vez ella no lo sepa. Te lo digo hoy, hija, no sé si me estás viendo. Yo cada vez que tenía que actuar con Sofía, me tenía que tomar medio, un sublingual derribo o algo que me bajara porque yo sufría. Claro. Yo sufría. Yo la padecía. No sé por qué, porque era una niña chiquita y no era que queríamos darle cuenta a la mamá y era divina, nos divertíamos. Los niños no deberían trabajar. No, los chicos no. Punto como. Ella era divertida pero era, no sé, ese día que cuando se hizo pipí dije, guau, estaré, no me planteé, yo nunca tengo culpas por nada, ni por haberla dejado, manos de una niñera. No, siempre la sobrevolaba, pero bueno, trabajaba mucho, yo nunca me levanté a las 8 de la mañana para llevarla al colegio porque eso no me sentí menos madre, no tengo esa culpa de que la tenés que llevar y la tenés que poner, no, mi presencia siempre estuvo porque si fue madre, padre, todo. Pero te quiero decir, no sé si ella, ella ese día que se hizo pipí, pero yo la padecí, yo la padecí porque me ponía nerviosa trabajar con ella y yo no sé lo que son los nervios, yo amo laburar, pero con ella me tenía que tomar un sublingual. Y por eso, porque los niños no deben trabajar, creo que uno lo sabe, hay una de uno que sabe que los niños jugando y en su caso. Claro que sí, dijiste o no dijiste tuve relaciones buenas, hermosas y nefastas, de todo aprendí, de las buenas y hermosas ¿qué aprendiste? Y amar, amar, a ser amada. ¿Y exigencias? ¿Exigencias? No, no, para el amar y ser amado, las exigencias que tenés, tenés tu tip, ¿qué viene? ¿De la cabeza? ¿Viene del físico? ¿Viene de la intelectualidad? ¿Viene de la piel? Yo soy difícil para enamorarme y todo eso, me ha pasado dos veces en la vida, no soy muy fácil. Y creo que es algo que sucede y no me pasa por el físico. ¿Y la nefasto es porque sufrimos violencia? Nefasto o violencia. Pasamos todas por eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué gladiadoras que somos y cómo salimos? ¿La violencia la denunciaste en su momento? No. No la denunciaste. Por suerte, sí... ¿Pudiste salir? Mi padre lo sospechó. No hubiese podido salir sin la ayuda de mi papá. Ah, ¿no pudiste salir? O sea, viste que es como un espiral, un vicioso espiral. O sea, entrás en una locura. Yo, a mí me dieron una piña. La primera piña me sorprendió, la segunda la devolví, la tercera me separé con mi padre yendo a, en esa época, a 70, y a denunciar a la comisaría que tampoco mucho buena no idea. ¿Vos durante cuánto tiempo entraste en ese espiral que es medio peligroso? Yo estuve tres años, pero mi padre era un hombre muy feminista, un hombre muy libre, un hombre muy maravilloso y muy inteligente. Muy inteligente. ¿Y cómo él vio? Y él sospechó. ¿Porque vos vivías con tu familia? No, no vivía con mi familia. ¿No te veía que tu carácter era retraído? ¿Pensás que era un contexto hace 40 años donde yo me casé virgen, Moria? Aunque parezca mentira. ¿Qué buena virtud? No, por favor. No sé, no todo el mundo. No, fue una desgracia. Para mí fue una... ¿Y yo que me desvirgué sola? ¿Una loca? No, una locación de un paso de baile, no. Pero simbólicamente que autogestionada, mi amor. Hasta en el sexo. No quise que un chabón me desvirgara. Perdón, ¿cómo voy a hacer un paso de baile? Me voy a desvirgar. Y a vos te casaste virgen y no te gustó eso. No, no me gustó. Por supuesto que no, la pasé re mal, pero además ahora, la distancia, ¿no? Digo, ¿cómo vas a casar una persona que no ha tenido una experiencia con la persona que se va a casar? Claro, pero claro. ¿Cómo te permitía la libertad? Y tal vez no te permitiste... Pero era la época, ¿viste? Bueno, yo, más o menos, no sé, vos sos más joven que yo, me parece, pero era la misma época que yo me permití. Yo soy del 55. Ah, no, yo soy más antigua que vos. Pero no parece. No parece, pero somos divinas. Parecemos gemelas. Y además, todas las anteriores, las que han nacido antes y han podido superar el prejuicio, los golpes, trascenderlos, las gladiadoras. Hemos sido realmente feministas. Yo soy una feminista no agresiva, pero he pavimentado un camino para otro. Yo no... Yo me lo callé, ¿eh? Yo me lo callé más de 30 años. No lo podía hablar ni a mí misma, creo que me lo podía decir. No te lo... No, no podía, no podía. Este... Pero bueno. Pasó. ¿O pudiste pasarlo? ¿Y qué pasó con esa persona? No sé, ni quiero saber. No te interesa. Que Dios lo haya. ¿Tiene que ver con la paternidad de tu hija? Eh... Mi hija... Sí, mi hija es una mujer grande, mi hijo también es un hombre adulto y hablan por sí mismo. Ok, ok, mi amor. Ok, mi amor. Bueno, vamos a jugar, Patricia. Dale, juega. No sabía que tenías ni un hijo ni una hija. Para mí es una mujer soltera esperando el amor. Vos me das una romántica esperando el amor. No te imaginabas... Siempre voy a esperar el amor. Entonces, señores, miren qué bomba. Ah, una mujer especial. No me vengan con las pelotudeces. Acá hay una señora, miren qué femme tan hermosa. Completar la frase. Me siento orgullosa de... De mi familia. De mi familia, de mí misma también. Muy bien. En la calle me confunden mucho con... Cristina. Kirchner es una de las personas... No que me confunden, pero que me dicen que me parezco mucho. Sí, sí. Hay una cosa... Sobre todo cuando voy con el pelo lacio. Con el pelo lacio, sí. Tenés razón. Sí. ¿La sabés imitar? No. No, no. Nada. Es muy gestual con las manos. Tiene unas manos hermosas. No sé si así, habla y mira y ficha actriz. ¿Considerás que es una actriz? ¿Tiene histrionismo para vos? Consigo que es una mujer muy impresionante. Líder, claro. Pero tiene gestualidad y mucho histrionismo. Cuando habla. Sí, sí, sí. Ok. ¿Como docente soy? Excelente. Excelente. Muy maternal. Muy maternal. Y eso no es... Escuchame, las madres dicen que muchas veces no colocan bien el amor. No se te va la sobreprotección en algún alumno. No, no, no. No te dicen, no, vos tenés coronita porque a la palmera vos te tratan mejor. No, porque a mí me parece que la buena maternación o el buen maternar es poner límites. Poner límites. Sí. El poner límites. Qué difícil. Ay, Dios. Si no sos amiga, lo difícil es poner límites. Sí, sí, sí. Difícil es poner límites, claro. Yo soy más de sí es que de no es. Pero el sí es más difícil que el no. Porque tiene que ver con la libertad. El no tiene que ver. No, 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 no. Y el sí, equilibrado, es un Tupac Amaru. Tiene que ver con la libertad y es un lindo quilombito también que lo tenés que manejar. También, claro. Instagram me parece, ya me dijiste. ¿Instagram? Sí, o no. No, mi Instagram, Palmer Patricia Actriz. Ah, Instagram. Me parece divertido. Toda la tecnología, todo lo moderno me parece maravilloso. ¿Te parece maravilloso? Maravilloso. La psicología me ayudó a todo. A vivir, a entender, a comprender, a aceptarme, a perdonarme, a todo. ¿Y muchos años de psicoanálisis? No muchos, pero yo estudié psicología también. Soy psicóloga social y estudié psicología clínica en la Universidad de Palermo también. Y me ayudó mucho todo. ¿Y el autoanálisis, el verdadero insight, el reflexivo, el que no la careteás, no te pones... O sea, ¿eso te ayudó tu auto... ¿Te pudiste autoanalizar sin mentirte? Es un trabajo muy grande. Para mí fue un trabajo muy grande poder ser. Ser yo. ¡Wow! Mucho trabajo. Ser mamá es... Es una vocación muy grande, en mi caso. Vocación. ¿De la pandemia vamos a salir? Como podamos. Algunos más fortalecidos y otros más miserables. ¿Consideras que esto es un cambio absoluto de paradigma y una nueva era total y el que no lo tome así, que fluye y no influya, está y se queda fuera del circuito? Bueno, yo creo que la humanidad evoluciona siempre. Pero a veces para ir para adelante tenés que ir para atrás. Evolucionar, absolutamente. Tenés que tomar impulso. Es como el universo, viste, que te da cachetazos. O sea, esta es una época maravillosa de verano. Todo el cielo perfecto hace 30 grados de verdura, 40 grados de temperatura y la gente tal vez puede disfrutarlo, pero no puede disfrutar tanto porque hay una pandemia. Mirá el universo cómo se cobra y qué locura. Y me acuerdo que uno de los mejores veranos del planeta fue cuando vino el corralito. Que yo estaba en Mar del Plata. Yo estaba en Mar del Plata hace una temporada. Y bajéaba todos los días para venir a hacer cosas ahí. Deseaba a la playa, casi vacía. Yo digo, ¿cómo se cobra el universo? Contame. Y después, cuando la gente puede, en una de esas el tiempo no es tan bueno. Igual, pero te quiero decir, ¿cómo te da? Como diciendo, papito, acá yo no te necesito a vos. Vos me necesitas más a mí, ¿ok? Vamos a ser conscientes de nuestra afintura, tal vez. Yo creo que estamos en salita verde todos. Y todo lo que te toca es para pasar a salita roja, ni siquiera primero. Sí, sí, sí. Constante, constante. Yo estoy con los palotes. Con los palotes todavía. Está bueno que admirás la tecnología, pero a los palotes hay que volver de vez en cuando. No te digo al chupete, al pañal tampoco. Al pañal tampoco, por favor. Ni al chupete ni al pañal. Patricia Palmer es... Es... Es lo que es, no sé. Es Nietzsche, lo que ves es lo que hay. Sí, es esto, no me disfrazo de nada hoy. Bueno, ¿sabés una cosa? Nos tenemos que desnudar, Palmer. Bueno, desnudémonos. Desnudemos, ¿no? Mi amor, vos sos más pequeña que yo, así que te podés mostrar divina, porque sos una estupenda. Y yo me voy a desnudar para vestirme. Sí, te he visto. Es una cosa que hago una performance. ¿Te he visto, Vanessa Suárez? Claro, por favor. Sí, en un minuto. Ah, 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 esos son mis trucos de la vida, mi amor. Me desnudo. No está editado. Pero, por favor, no, que va a estar editado. Ahí, por favor. A la gente no se le puede caretear. Pamito, mamita, me esperan y se les ocurra agarrar el control remoto, porque eso es muy abajo, ¿no? Sí, no, no tiene nada que ver para este momento. Pero, por supuesto, nos esperan acá en Moria, Moria con la señora Palmer y nos redudamos las dos. No se pueden perder esto. Volvemos en un rato, quédense ahí, es cortito el corte. Y ya estamos. ¡Moria, Moria! Cuando agitas Clyde, podés disfrutar de todo el sabor a fruta. Vas, Juanso. Estés visto para vestirme y vos me tenés que decir, amorosa, ¿quién te vistió? Ay, a mí, mirá, a mí me viste hace 30 años Luis Vilches. Soy fiel. Bueno, quiero que me describas cómo es tu dormitorio. Ah, mi dormitorio es bastante grande. Amo mi dormitorio. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Es todo blanco, pero la pared de atrás de mi cama es verdecita, verde. Verde que dicen que es el color que más descansa a la vista, ¿no? Claro. Y tiene mucho, mucho espejo, espejo, espejo. ¿Mucho espejo también? Muchísimo. ¿Ah, sos de las mías? ¿Porque tenés como un ataque de narcisista o porque te gusta...? No, porque era así. Yo lo compré y ya estaba así. Tiene todo el vestidor lleno de espejo, los placares. Las puertas son espejo. Qué bueno, igual que en casa, igual que me fascinan los espejos. Y es un piso 22. Contame, contame si fueses animal, ¿qué animal serías? Perro. Rista. Impresionante. Antes del minuto y también... ¿Cuántas pavés? Qué bárbaro, se preguntaba si esto era en vivo, es en vivo. ¿Cuánto pavés en vivo? 51 segundos. No, tengo que tardarme. ¿Qué pasa? No tengo ropa estilucada, me tengo que sacar el pantalón, todo, mía. No, estás divino, no. Tremendo. Black hole. Este modelo que tengo puesto es del gran Jorge Ibáñez, a quien le hago un homenaje. Gracias, Jorge, de mi vida. ¿No es divino? Divino. Jorge Ibáñez. Bueno, vamos directamente. Vos también estás divina vestida, que ya me dijiste de quién era. Vamos a la pregunta. Telosu ratita de mi amor. Ahí está el sobre expuesto. Fuego. Fire on fire. Ay, acá, 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 acá. Llegó el momento de prenderte fuego. Y tenés que decir, ¿cuál es tu fetiche, Patricia Palmer? ¿Sabes que no tengo...? No tenés nada que te suba la libido, o sea, algo. Ah, la libido. Y sí. Y ratoné. ¿Eh? Que me ratoné. Claro, un fetiche que te... Claro. Me ratonían las cabezas a mí. Ay, mi vida. La inteligencia. El cerebro. Sí, qué lindo. Qué lindo. No sé. La ternura también me ratoné mucho. Y que te permita que alguien sea como un romántico. Sí, el románticismo no te da cursi, no te baja nada. No, no. Depende, el románticismo es cursi. Depende del románticismo. Si sos cursi, sos cursi. Sigue. Sí, sigue. No romántico. Eso no hay manera de... No hay manera. Pero el románticismo es otra cosa. Claro, el románticismo es otra cosa, pero te quiero decir así, el morbo pasa por esto. Si tuvieras que elegir en este momento de tu vida a un hombre para compartir tus momentos buenos y para tener algo, ¿a quién elegirías? Suponte actor. No sé. No, actor no. Actor no. Descartamos actor. ¿Quién te gustaría? Un físico, un físico nuclear, un matemáticos, no sé, un político. No me lo digas, no me lo digas porque no me lo podés decir porque se nos terminó el programa. Te quedás pensando y venís otra vez. Qué aumentando. Entonces, amores de mi vida, sonora la campana. Gracias, Patricia, por lo mejor para tu vida, lo mejor para el teatro. Mamita y mamito, jota, jota, cómanse la bocota. Hasta hoy, gracias por elegirme, lo quiero.